buenos días buenas tardes buenas noches qué tal estáis chavales muchísimas gracias por ese pedazo de apoyo y que le esté dando los vídeos al canal a todo tío y la pedazo comunidad que estamos formando para estar en todos muchísimas gracias chavales y vamos a empezar por tos y no está nada mal vamos al bile que dice el tío muy buena haga que tal me puede joder proptosis pero bueno al principio no está nada mal tío me puede joder proptosis pero hay que tener hay que tener cuidado me puede joder proptosis en cuidado nada buenas tafu todo genial siempre siempre muy bien tío proptosis te puede joder tío pero a la vez te puedes salvar a saber por el tema de que si viene mucha gente para ti lo puede matar rápido sabe pero bueno hay que tener cuidado tío sabe a mí me gusta y a la vez no vale pero al principio puede puede venir bien para defender para defenderte no sabe para defenderte bien tío buenas señor que tal y hay que tener cuidado tío espérate voy a buscar la secreta a ver un momento creo que tengo los ciento por ciento de tus vídeos visto en youtube porque por horario diferente que tenemos me cuesta pasar por nada hombre no te preocupes tío es normal tío hace ya el esfuerzo por pasarte por aquí y saludar y eso y eso es de agradecer no tío de verdad muchísimas gracias tío no te preocupes hombre y tú te puedes pasar te pases si no después y si no te puedes pasar no te preocupes amigos que estaremos aquí todos los días que cuando te puedas pasar que estaremos siempre a esta misma hora eh si pilla con la bola de carbón por nada me creía que estaba aquí la secreta tío espérate no la super digo voy a mirar voy a mirar por aquí es que eso proctosis hay que tener cuidado aquí nada baterías vámonos me lo he pillado sin pensar la verdad eh pero bueno yo lo que pasa que también soy un jugador de isaac agresivo no voy muy muy para adelante no lo que pasa que a veces eso hago un mismaseo importante porque el aire de máscara y de máscara no es y de máscara amigo y ya tengo mi alarma para despertar para poder ver el gran guati grande ahí vamos no hay que mejor madrugada para estar en todo lo alto tío desde que te veo juego mejor mira oye si encima os ayuda a mejorar yo ya me siento más satisfecho me siento aún más satisfecho tío si encima mejoráis ¿no? madre que lo parió tío de verdad hasta bien ¿no? tampoco es que... cuidado eh no hay que... no hay que confiarse nunca tío vale disparamos más rápido eso es importante tío joder ni lo voy a pillar tú al carajo ni sé yo ni voy a sellar el pacto chavales vale fuera vale es que eso también hay que saber manejar proctosis tío también hay que saber manejar proctosis mate gracias por el follow bienvenido y que estén todo lo alto amigo pero no me... mira ¿ves? si no me hubiera pillado proctosis a lo modo de estar ran cuidado eh a lo modo de estar ran cuidadito ese dale que lo veo por ahora cuidado eh uy que casualidad oye uy que casualidad por favor vale por lo menos voy a explotar a esta gente vale ahí está y por lo menos aquí también y me pillo la batería venga palabras mayores eh a mi no me gusta nada tampoco pero es que si por ejemplo tal como estamos yendo ahora vale por ahora me está compensando ¿sabes? así que por ahora no me arrepiento tío oscuras correcto 2 3 2 1 los curas correcto la tienda, ¿vale? Por lo que pueda pasar. ¡Hola! ¿Qué tal? Un libro. Vale, espérate. Venga. Otro libro tocado al menos, tío. Eso es importante, ¿vale? Yo era... Y sigo... Bueno, a ver. Estoy ahora trabajando en un bar de vez en cuando. No siempre como antes, ¿vale? Pero ahora de vez en cuando. Pero yo era azafato de vuelo. Tampoco es que me apañe la vida con esto. Ojalá, picha. Pero estamos yendo por un buen camino, ¿vale? Espérate. Tengo que seguir buscando la secreta, ¿vale? A ver si puede estar por aquí. Correcto. Nada. Rompo aquí también para pillar más monedas. Ahí está. Venga. Pero yo era azafato de vuelo. Por eso hay que estar siempre en todo lo alto, tío. ¿A por qué en base? Siempre voy a The Shest, ¿vale? A The Shest. Siempre voy a Blue Baby. Estamos intentando hacer un World Record. Tengo los tres archivos al 100%. Primer streamer hispanohablante en tener el Infinity, ¿vale? Esto me ha dado rango, ¿eh? Algo es algo. ¡Piño! Muchas gracias, Saoni, por el foro. Bienvenido. Y que esté en todo lo alto, mira. Bull One encima. ¿Qué os parece? ¿Cómo hemos sacado Bull One, eh? Esto, o es un fallo ya o no sé. ¿Sabes? Porque por ahora Prostosis nos está salvando, tío. Vale. Lo importante ahora es buscar una carta de TP, ¿vale? Ya está, ¿eh? ¿Qué tal, tío? Pero eso, yo la verdad que ya me lo tomo con calma, ¿vale? Yo hago mis... Yo hago nuestras randes siempre. Siempre con esa concentración por supuesto, pero me lo tomo con calma, tío. No voy a poner ni nervioso ni nada. Si pierdo, pues pierdo y lo vamos a intentar otra vez, ¿vale? Porque voy con esa motivación extra, ¿no? Voy con esa motivación, así que la cruque siempre, ¿eh? El sinvergüenza de la cruque, tío. ¿Sabes? A ver, por aquí. A ver. Nada. Nada. A ver si por lo menos es una carta de TP, tío. ¿Vale? Perfecto. Me puedo pillar... Voy a entrar aquí. Gemini, venga. Me lo llevo. Me puede joder bastante. Cuando se rompa... Uh, cuando haga récord sí que... Me encantaría hacer... Yo qué sé, tío. Es como un momento de alivio, ¿no, tío? Es como un momento de alivio, tío. La verdad. Pero bueno. Pero no voy a descansar a que haga más racha, ¿eh? Con otro personaje, tío. Vale, aquí nada. Aquí voy a pillar esto. Nada tampoco. Nada. Vámonos, tío. Otro rapado después del récord. Otro rapado ahí. Se va a acostumbrar un poco esto, ¿no? Que si yo hago otro récord, otro rapado, ¿no? Me doy el pelo largo a crecer sin parar hasta que no haga otro war récord, ¿no? Venga. No hay más nada que ver. Vámonos. O sea, dale. Está ran cuidado también, ¿eh? ¿Qué estás haciendo? Intentando hacer un war récord, tío. Estamos intentando hacer un war récord de Winstreak con Tainted Lost siempre al mismo final, ¿vale? Y el récord es de 35 Winstreak. Eso es lo que estamos intentando hacer, ¿vale? Y llevamos 15 ahora. Qué sinvergüenza, tío. Prefiero que salga este aquí en la secreta antes que en la tienda, ¿vale? Buenas, Chechu. ¿Qué tal? Sí, lo sé, Albile, tío. Ya me enteré. Bueno, Wati, ¿cómo está? ¿Me podrías dar un consejo de cómo conseguir aquí? Hiperfácilmente juegas con todos los personajes para que no se te trabe tanto la máquina, ¿vale? Con el mismo personaje. Una vez que tú ya puedes defenderte, no hace falta que compres más ítem. Y ya está. Es eso, tío. Es eso, amigo. Veis, chavales, ¿qué hubiera pasado si no me hubiera pillado para otro así? ¿Sabes? Cuidado, ¿eh? Esto si lo compro. Vale, voy a entrar aquí. Me llevo esto porque me puedes dar holies y... Espérate. ¡Ah! ¡Madre, que te parió! Aquí, aquí a reunir dinero, tío. Aquí a reunir el dinero, ¿vale? Espérate, espérate, espérate. Nada. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Soul of Eden, man! ¡Dios! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Madre mía, tío Madre mía Madre mía, tío Ahora, eso sí, que pillo aquí Chavales Que pillo ¿Eh? Eder no Eder no voy a pillar porque no voy bien O me pillo al gato de las nueve vidas Para asegurar esta rama, ¿vale? O no sé, ¿eh? ¡Qué barbaridad lo que nos ha salido, tío! O el reloj O el reloj también Correcto El reloj también No puede... Es que el reloj, claro Es que más o menos es lo mismo El reloj con el... Con el gato Parecido, ¿no? Vale, tenemos una holly Ahí ya cambia la cosa Entonces pillo el reloj Entonces pillo el reloj Dios, chaval Lo que acabo de hacer, tío ¿Te imaginas que me falta una moneda, chaval? Lo que acabo de hacer, tío ¡Qué barbaridad! Anda Coño, una moneda ¡Qué barbaridad lo que acabo de hacer, tío! Es que yo quería hacer eso, ¿eh? Es que yo quería hacer eso, tío El... Duplicar ¿Vale? Y como veía lo de las cartas He arriesgado ahí ¿Sabes? ¡Qué barbaridad, tío! ¡Qué locura! ¡Qué locura, tío! Vale Como eso está comprado Vamos a seguir... Vale, nada ¡Qué barbaridad! ¿Qué hago? ¿Me llevo reloj? Es que no sé, tío Es que tampoco voy tan fuerte Tampoco voy tan fuerte, tío Como me llevo la... Mira Nueva vida Reloj Daño Esto también puede ayudar bastante, ¿sabes? No lo sé, tío No lo sé Porque aún así con el reloj Ya sacra una mierda, pero Estando desde cerca Quita un huevo, ¿no? Quita un huevo de vida, tío Por eso Así que estoy yo mirando, tío La cuchara no hace falta, Yuki Para eso... Para eso me pillo yo el sacre, ¿sabes? El reloj Es el que más Me... Me llega, ¿vale? Por ahora Porque aún así tenemos Lo de las cartas, tío Que es importante Mira, el cuchillo con prostosis Es perfecto, ¿vale? El cuchillo con prostosis Es perfecto, tío La R también Podríamos empezar con la R, tío Porque aún así No ha salido el reloj Y podremos utilizar la R, ¿sí? Eso es otra opción también, ¿sabes? Esa es otra buena opción, tío Utilizar la R, ¿vale? Y empezar de nuevo Eso sería otra buena opción Porque en las tiendas No podría salir Eso, ¿no? Vale, está ahí Un momento, voy a seguir buscando más ¿Vale? Vale, nada Venga Es verdad La R es una buena opción ¿Por qué no las holies? Porque no vamos muy fuerte, tío No No vamos muy fuerte, ¿sabes? Y encima tenemos El keeper ¿Vale? Espérate, voy a hacer Una, 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 una cosa Un momentito Voy a hacer una cosa Voy a tirar aquí la cruque En los libros A ver si Buenas, Jive, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Ve, es que esto ya son momentos Decisivos, ¿eh? Yo conforme me quite la holies Que tengo aquí una Me la tiro, ¿vale? Vale Ahora utilizo el dado ¿Vale? Utilizo el dado ahora Para que salgan más libros Pues si sale el libro de Bethany, ¿sabes? Claro, encima los cojones, tío Es que es eso Encima coloco los cojones, ¿sabes? Me llevo el dado Y me voy a utilizar Rerolay Sacre Orb No A esta, a esta altura ¿Vale? A esta altura es O ir más a la defensiva ¿Vale? O ir más a Oliwish Soy Una pequeña y furra Voy a apoyar Streamer chiquito ¿Vale? Entonces No me gusta lo que has dicho, ¿vale? Entonces al carajo, picha Lo siento, hija Lo has dicho de una forma Que no me ha gustado Como la tula de ¿Qué hace, tío? Anda, hombre No hay confianza Para que venga Y diga eso ¿Sabes? Lo entiendo, tío Lo entiendo Polo ¿Qué tal? Ay, Dios mío ¿Has visto Polo? Digo El spam que se ha marcado Encima Oh, que alegría Vale Aquí está El libro de Esto es lo que yo quiero ¿Vale? El libro de Bethany ¿Vale? Y me llevo la R ¿Vale? Me siento rara Yo estoy Polo No sé si lo sabe Yo estoy en boxeo ahora Ya por fin puedo hacer deporte Y ya quiero recuperar Mi forma física Que tenía antes ¿No? ¿Sabes? Nunca hice boxeo Llevo ya un mes ¿Vale? Llevo ya un mes Y la verdad que Ya el cuerpo Como que se ha Como que se ha Acostumbrado ahora Después, claro Yo es que me he tirado Toda mi vida Haciendo deporte ¿Vale? Pero desde esa lección Tan chunga que tuve ¿Vale? Desde esa lección Más chunga que tuve No pude hacer deporte ¿Sabes? Y Y Claro Cogí peso Porque Claro, a mí me gusta comer Yo nunca he hecho dieta En mi vida ¿Vale? Y yo tengo Yo tengo un metabolismo Tengo un cuerpo Que claro Si como engordo ¿No? Y si hago deporte Pues se me pone el cuerpo Vamos Como un villaco ¿No? Un bisarraco Y claro Y ya más o menos Lo estoy recuperando ¿Sabes? Pues mira Lo de la R Me habéis Me habéis convencido Tío Misarraco Tío Misarraco Y encima tenemos El libro de Bethany Para ir a Pacto de Ángeles Se va a poner Como un toro Pues eso tío Pues ahora Recupera mi forma física De antes Y ya se está notando Ya mi Que ya Que ya ni me canso No tengo ni Agujeta ¿Vale? ¿Por qué no cargas el dado? No No hace falta ya Déjalo No quiero No quiero No quiero seguir Con él en el dado Tío Porque si no Me pongo Me pongo nervioso Y salía ¿Sabes? No me fío de nada Tío Venga Dios pato Cuídate Tío Uy Uy Bueno Está bien Está bien Uy Me quedé aquí Balanza los rayos Tío Vale Vamos a seguir Hacemos el piso siguiente Y lo voy a utilizar ya Tío ¿Qué es ese ítem? ¿Qué hace? ¿Cuál? ¿La R Que llevo? Vale Tengo un Diermi De todas formas Así que Lo voy a utilizar aquí Mira bien Batería Depende Hombre Tenemos Lo huevardo Así que Hay que comprarlo ¿Vale? Vale Aguantamos Uy Esto es para hacer pacto Encima Tenemos Mira Uy Uy Espérate Espérate Tenemos para hacer pacto de diablo En la sala del tesoro Y pacto de ángeles Porque han rebajado Como que han Los ítems que son así malillos Han rebajado de precios ¿Sabes? Entra fuerte eso Y encima con la R Tío Pero sale rentable Hombre Con el libro de Bethany No baja el pacto No quita pacto de ángeles ¿Vale? Por eso No quita el pacto de ángeles Porque podría salir Damocles incluso ¿Vale? Y ya está Ahí salía Vale Daño Que encima tenemos El more option ¿Eh? Esa sala roja Lo que acabo Lo que acabo de pillar Tío El tren ¿Qué? ¿Veis? El ratón Esto Esto es lo que hace Que la sala del tesoro Sea sala Sala de pacto de diablo ¿Vale? El tren ¿Qué? Me pillo a batería Me pillo esto Y sabéis que No quiero No quiero ni Espérate Bueno sí Voy a ir Iba a decir No quiero ni ir al Al boss ¿No? Y se vas ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aún así Chavales Me siento ¿Eh? Cuidado Me siento Que hay que ir A la defensiva Vale Vale Sigamos Vale Sigamos ¿Vale? 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 ¿Ese nada? Nunca Nunca Que va la guardia, coño Vale Y yo, ahí hay otro Otro viso por ahí, eh Que sinvergüenza ese, eh Ignoró el saludo Ereli, no No es que te ignores, es que estoy atento Estoy concentrado ahora, ¿vale? Perdona, tío No soy aquí tampoco Un robot, tío Si no os saludo es porque No me he dado cuenta, ¿vale? No me he dado cuenta, tío Dios Vale, no ha salido pacto Pues entonces ¡Ar carajo! ¡Ar carajo! ¿Era la moto de siempre o mi león acorazado? ¿Qué ha pasado la moto? Ni me he dado cuenta, tú De lo concentrado que estoy aquí, tú Vale, ¿ves? Esto sí que no lo... Hombre, esto sí La verdad El sulfur No está nada mal, eh Esto sí lo quiero, ¿ves? Esto sí lo quiero, ¿ves? Y encima tenemos Fueguitos Para Vale, vamos a comprar esto Comprar el baby también Vale No, la verdad que La R Ha servido bastante ¿Qué tal te me recomiendas Desbloquear? El que tú quieras, tío Es que yo ahí ya... No sé No sé, tío Adiós Hexagoni Gracias por pasarte Y que estén todo lo alto, tío Tío Voy a entrar aquí Dios Sí que ha rentado la batería, ¿eh? Diplopia Vale Tenemos 100% De pacto Garantizado De ángeles, ¿vale? Me voy a llevar Diplopia Al pacto, ¿vale? A ver lo que puede salir, tío O si no Lo utilizo Aquí en el Vale, espérate En la sala del tesoro 13 de daño, ¿eh? Oye, cuidado Cuidado esto, ¿eh? Esto no hace gracia Esto no hace gracia Lo bueno es que tenemos ya Dos holikars Guardaditos Estoy buscando la sala del tesoro Vale, está aquí Me crece Ahí está Vale Me lo pillo Ay, Dios Yo qué daño Hacemos, ¿eh? A madre que te parió ¿En serio? Bueno, me lo llevo Y ya utilizo Diplopia aquí No te preocupes Si ya vamos a tener Incluso con Joine Y vamos a disparar Aún más lágrimas ¿Sabes? Madre mía Qué está pasando Qué está pasando aquí Está pasando de todo Bien, ¿no? Está guapo esto Venga, va No No, eso no sirve El Seven Sean No hace falta, tío Porque te va a salir La mosca explosiva, ¿vale? Y... Y te la puedes liar bastante, tío Te la puedes liar bastante Semillas ¿Qué tal, tío? Mira Voy a utilizar esto aquí Fíjate Anda El Lázaro encima Y si quiero Puedo seguir Llamándome El Perfección Oh, dios Guati Bendice el arroz Con pollo Que voy a ingerir Espera, hijo Vale, vámonos Qué ran Qué ran es esta, tío Está guapa, ¿eh? Esta ran Yo bendigo A la ropa un pollo En nombre del Padre Espíritu Santo ¡Yiii! ¡Hala! Tengo el Starter Deck A ver si ves los ítems que hay ¡Yiii! Libo Madre mía Qué locura, tú No ¿Dónde? No se ve la otra La pala no está nada mal Lo voy a utilizar Pero me sigo llevando esto ¿Sabes? Me lo sigo llevando Uy, eso no está nada mal, ¿eh? Para atravesar la lágrima Mira, ello Increíble Hacía tiempo que no hacía Esta ran, tío Con el tier Con el tier detonado Con la Combinado con las baterías ¿Sabes? Hacía tiempo que no hacía eso Y encima Con los fueguitos que tenemos ¿Sabes? Madre mía Es que esto es Esto es Para limpiar solamente, tío Qué barbaridad Venga, va Pues vamos a llevar A otro compañero, tío Ya que estamos Ya que estamos, tío Llevamos a otro compañero Y que salga aquí ya el 8 Venga Esperado ¿Nada? No, vea No tiene el libro ni nada Ha robado No, apenas Uy Apenas, ellos Ahí está Así tenemos más fueguito Más protección, vale Mira, ve Como al final Protossi Ha valido la pena, tío Completando con los personajes Principales En difícil Con todos los Con todos los possi Salvatio Que me sirve Buenos días, Koa ¿Qué tal? ¿Qué tal? Está guapo Está guapo Está guapo Está guapo Yo preocupado por el reloj No sé qué, ¿sabes? Pero mira Es una buena opción Este tipo de De rank Que más o menos No iba fuerte Pues en verdad La mejor opción Es la R, tío ¿Sabes? Para mí es la mejor opción, tío Como me alegra Vosotros sí que me Alegráis siempre, tío Con esas ganas De que queráis entrar por aquí Y que estéis A gusto, tío Y Y siempre en todo lo alto No como esa VTuber Chiquita Anda Guati Muy bien, hijo No lo había visto, tío No lo había visto Chavales Es como nunca Que va a la guardia Uy, uy A ver Vale Aún así funciona Vale Bueno, así funciona Y yo Desbloquear Puede ser Exo Gracias por el follow Bienvenido Y que estén Todo lo alto, tío Eh Puede ser Forgote ¿Estáis de chico? También Es un personaje difícil De desbloquear ¿Qué tal, Susi? Kipe no es difícil Kipe es facilillo Kipe lo que es Hay que tener paciencia Nada más Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía, tío A mí Tente y Jiko Me encanta, tío Mira, que por ejemplo Ayer lo estuve jugando En el canal de Rick Con Tente y Jiko No me mató Ni una vez Y encima que En cooperativo Es más difícil, tío Es más difícil Jugar El Tente y Jiko En cooperativo Y mira No No me mató Ni una vez Es que eso Si sabe utilizarlo Es perfecto El Es un buen personaje, tío Si se sabe utilizarlo Hay a veces que No te das cuenta O a veces te quita Eres de los De una manera Injusta, ¿no? Andalucía, ahí Darko, ¿qué tal? Jerez de la frontera Montó el arte Chavales No me ha parecido Damocles El sinvergüenza, ¿eh? No me ha parecido Damocles, tío Qué sinvergüenza ¿Me habéis dado cuenta, no? Vámonos Si me saliera Genesí Me lo tiro, ¿eh? También Perdón Con los débil días Pero si funciona Con el pacto de ángeles Madre mía Que sacada de... Porque no veo como limpias ahí Empresas Infiniti Empresas Infiniti Es lo que tenemos Muchas gracias Por el follow Bienvenido Y que estén Todo alto, tío Empresas Empresas Infiniti Menos más que no he tirado eso antes Esta sala No sé cómo aparece, tío En serio Qué barbaridad Qué guapo, ¿eh? No olvidéis los de TikTok Que el gameplay se disfruta más en Twitch ¡Correcto! ¿Habéis escuchado? Bueno Nos ha puesto aquí un colega, tío Que dice Se llama DarkoDevil No olvidéis los de TikTok Que el gameplay se disfruta más en Twitch Yo no lo digo, ¿eh? Lo dice nuestra gente Buenas, Melani ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Hola! ¿Cuánta gente tiene? Ahora veinti... Veintitrés Lo pone ahí A mí los números de TikTok Me da igual Con que yo llame la atención a la peña, tío Es lo que más me interesa Venirse pa'l Twitch, hombre, ya Hombre, ya Correcto Con llamar la atención, tío Ya me vale Me da igual los números que tenga TikTok Me da exactamente igual A mí se me buguea Y va más lento en Twitch Por eso voy ¡Ah, amigo! ¡No, hombre! No te preocupes No te preocupes, tío Yo es por el tema De que estamos en un momento importante del canal, ¿vale? Porque podemos obtener, ¿vale? El día de mañana el partner, tío Lo estamos luchando para ello Ya lo hemos solicitado una vez Y ahora lo estamos luchando para poder solicitarlo de nuevo A ver Bueno Un item de boss Ahí está Ahí está Muy bien A ver Y a ver si ¡Pío! Nos lo dan, tío Es eso A ver qué tal ¡Junior! Gracias por el follow Bienvenido Y que estén todo harto, tío Echale a por el follow ¿Vale? Madre mía, tío Madre mía Por eso trato de venir Os dejo prendido el streaming Y me voy Quiero que lo consiga Y el día que lo consamos El día que lo conseguimos ¡Ay! No habla muy bien español Ok Coreano Siempre que me meto Va durísimo, dice Hay que ser duro Siempre Pues ya vale La verdad que la R Mira ¿Ves? Así es un momento Es un momento que podamos Que vamos más o menos así ¡Pío! La R es la mejorción, tío ¡Muchas gracias! Fuse ¡Eloy! ¿Qué te cuentas? Jugando a Isaac Estamos Eso es lo que me cuento Madre mía Qué locura ¿Te haces bien nada? Nada Vámonos ¡Muchas gracias a José Por el follow Bienvenidos todos al canal Chavales Si me gracias Amigos Y que estáis en todo lo harto Siempre Qué locura Uy ¿Qué hay aquí? A ver Bueno Vale Tenemos el Just Inverso Ahí Vámonos Una dudilla Al pasarme la primer falla 100% Desbloquea todo O hay más desbloqueable No, no, no Son todos Son todos lo mismo ¿Vale? Anda Y encima Cruzo de blind ahora Son todos lo mismo, tío Si tú te pasas el primer archivo al 100% El siguiente archivo es todo lo mismo ¿Vale? Tienes que empezar de cero Y completarlo Igual Igual que han completado las primeras Igual ¿Vale? ¿Qué ítem? Disfruta, tío Batería ¿Vale? Batería Y la activa Nada más Lo demás Disfruta, tío Vale Primero voy a limpiar el piso ¿Vale? Y luego me pillo todos los ítems que hay ¿Vale? Qué barbaridad, eh Qué barbaridad, tío Increíble, tú Venga, Brandon Cuídate, tío Gracias por pasarte No Nunca Nunca que va la guardia Aunque eso No ha salido Apenas Holly, eh Que aunque tengamos Lo de las cartas El starter deck No ha salido Mucha Holly, eh Encima Madre mía Es que Protossi Con cuchillo Es perfecto, tío He notado mucho El cambio De tener un perfil ¿Has notado mucho Cuando da Peña TV? Lo digo porque Yo vengo de ahí He notado mucho Sí que ha venido Mucha gente De TikTok Aquí a Twitch Eso sí Eso sí Porque yo Mira que quería Hacer ya un directo Porque sé que se puede Y Y se ha notado, eh Por lo menos En mi caso Se han notado Bastante, tío Que ha venido Mucha gente De TikTok Y Y se han Se Agradece ¡Anda! Anda, hijo Venga, va Pues a empezar Se ha notado Bastante, tío Yo supe De la existencia De Watis Por el TikTok Míralo, eh Increíble, tío Muchísimas gracias De verdad Por todo Por todo el apoyo, tío ¡Uy! La crique La crique No quiero repetir Piso Llevamos ahí Una Llevamos ahí Un Bobrain Curioso, ¿sabes? De una Ray Está mirando a Crafter Y no sé Cómo caís ¡Grande! Buenas tardes, Watis Yo dejo el stream Por aquí Que mañana Mucha suerte También para ti, compañero Y que estén Todo harto, tío ¿Qué tal, Watis? Muy bien, Seri ¿Y tú? ¿Tú qué tal? Estoy pillando todo, eh Pillando todo Por si sale uno Un Un Eden Blessing, ¿no? Oye, tengo el juego Pero no me salen Todas esas cosas ¿Qué hago? Es que Si tienes el juego Con el Repentance Con todos los DLC Te saldrá esto, ¿vale? Pero tienes que ir Avanzando Tienes que ir Desbloqueando, ¿vale? Eh, pues ya está Gigi, chavales Gigi Buenas horas, eh Dale a like Compartid el canal Suscribirse Y que estéis ¿Y? Eh...